¿Por qué el sol sigue brillando? ¿Por qué corre el mar hacia la orilla? ¿Acaso no saben que es el fin del mundo? ¿Por qué no me amas más? ¿Por qué van los pájaros cantando? ¿Por qué las estrellas brillan arriba? ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? ¿Se acabó cuando perdí tu amor? Me despierto en la mañana y me pregunto ¿Por qué todo sigue igual que ayer? No puedo entender, no, no, no puedo entender cómo la vida continúa ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? ¿Y por qué estos ojos míos lloran mucho? ¿Y acaso no saben que es el fin del mundo? ¿Se acabó cuando me dijiste adiós? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? ¿Y por qué estos ojos míos lloran por ti? ¿Acaso no saben que es el fin del mundo? ¿Se acabó cuando me dijiste adiós? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!